Que hola mis queridos confis como estan? Yo soy el chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a las de hacia chicos y pues bueno señores el dia de hoy vamos a continuar donde lo dejamos en el capitulo anterior Que pues bueno la verdad es que ya me habia tardado bastante en poder subir de nuevo lo que es este videojuego Que pues bueno la verdad es que siempre me dicen ay el chavid es que es que tu subes un juego y luego lo abandonas no lo terminas etc etc Pero bueno la verdad es que no es que no los quiera terminar es que simplemente que hay juegos que se me dificultan poder grabarlos como es en este caso de ARK Vale el juego de ARK basicamente me cuesta muchisimo trabajo grabarlo por la simple y sencilla razon de que cada vez que lo grabo se desfaza lo que es el audio Por lo tanto pues bueno creanme chicos que he grabado facil he grabado como unos 3 gameplays de ARK Y la verdad es que de los 3 gameplays no se hace ni uno y es que se desfaza el audio bien cañon y por mas que yo lo quiero acomodar La verdad es que es demasiado complicado Así de que pues bueno yo creo que el ARK lo vamos a tener que seguir haciendo ya sea bien en directo Tendremos que asignarle un maldito día a lo que es el ARK Tendremos que asignar lo que es un maldito día al ARK Para poder seguir con ese mismo videojuego porque la verdad es que le vuelvo a comentar Se me hace muy dificil el poder grabarlo No se porque es de los pocos juegos Es de los pocos juegos que me cuesta muchisimo trabajo poder grabarlo ya sea bien con el programa del G4 Experience Como se llama porque se desfaza lo que es el audio Pero bueno en fin Pues bueno chicos ya estamos aquí precisamente Y pues bueno esto es nuevo Esto no se que show A ver esto que es Oh Para ayudar al soldado dale Ay porque le voy a dar una venda puños No manches Y porque le voy a dar una venda Nah wey que falso es esto Vale cuidado los zombies se acercan No 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 Esto no No chicos No No esto no es bueno Esto no es bueno chicos Esto no es bueno Esto no es bueno Esto no es bueno Que me matan Que me matan Vale 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 Que esto no es bueno Me van a matar eh Me van a matar chicos Me van a matar Me van a matar No, 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 no ¿Qué tenemos en el inventario? Vale, pues ni modo, hay que usar Ni modo, yo sé que no me da, yo sé que no me da mucho ¡Muévete, muévete! No, que se me ha trabado, que se me... Es que de verdad, es que de verdad A ver, creo Es que, es que este tonto, ¿qué? A ver, ya se me va a romper, ya se me va a romper Lo que es el... ¿Cómo se llama? Ya se me va a romper lo que es el palo ¿Vale? Vale, perfecto Eh... Bueno, 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 bueno Es que, es que ya no, ya no tengo, chicos Ya no tengo otra cosa para poder golpear Ah, creo que sí tengo este Vale, perfecto Pero bueno, no tenemos mucha vida No tenemos mucha vida Y me van a matar estos compas, la neta Me van a matar estos compas Por el simple hecho de que hay unos que pegan más fuertes que otros ¡No manches! ¡Uh! ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Qué han roto? ¡No! Espérate, 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 compadre ¿Qué dices? ¿Qué han roto aquí, güey? ¡No! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! Eh... ¿Se coloca suelo? No, no coloque suelo, güey Lo que quiero colocar es una maldita pared Vale, colocamos esto Bueno, no sé si lo pueda No tengo, puedo No hay suficientes materiales No puede ser De verdad No puede ser, chicos A ver, vamos a hacer una cosa Es que de verdad No sé qué es eso A ver, vamos a ver ¿Esto qué? Que no hay nada Que no hay nada, brother Que no hay nada A ver, ¿esto qué? ¿Lo puedo poner aquí? No, ¿verdad? Ok, bueno Pues entonces vamos a comérnelo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡No puede ser! En serio, me estoy muriendo Me estoy muriendo, chicos Me estoy muriendo Vale Vale, perfecto Vale, excelente Pues ya tenemos la vida otra vez al 100 La chamarra ya se está destrozando, señores Y este Todo por culpa de este maldito tonto Todo por culpa de este maldito tonto ¡Y no trae nada! ¿Qué es esto? ¿Es que de verdad? Ah, vale, 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 vale Ay, pero vean Ya está todo No, güey No, ya se murió el pinche soldado Güey, de todas maneras A ver, compadre Dame esta carne, por favor Nah, come y observa, güey No, 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 no Bueno, ni modo No, 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 no Mejor esto, ¿vale? Come y observa Vale Relájate, deja que el sueño invade Y te despertará siendo una persona mejor Vale, perfecto Dice que la probabilidad de encontrar piezas de vehículo Aumenta un 5% durante una hora Vale, perfecto Pues bueno Este compi realmente no trae absolutamente nada Chicos, vean O sea, yo no voy a agarrar su ropa Que ya está peor que la mía Sinceramente Vamos a ver qué hay en el carro Pues bueno Tampoco hay nada en el carro Vale Tampoco hay nada lo que es en el carro Y pues bueno Aquí tampoco tenemos absolutamente nada Vale Y tenemos que Tenemos que reparar esto, chicos Pero pues obviamente necesitamos lo que es la madera A ver, ¿esto qué es pedo? ¿Este qué pedo? ¿Este era yo? ¿En serio? Ese era yo Vale, perfecto A ver, vamos a ver Nos vamos a poner Y que no tenemos Que no tenemos Necesitamos madera Vale, necesitamos madera Realmente no sé cuánto necesitemos de madera Realmente no sé cuánto necesitemos de madera Chicos, para poder construir esta ¿Cómo se llama? Para poder construir lo que es la pared Porque si no Esto se puede complicar, ¿eh? De hecho Bueno, de hecho ya recuerden que en el capítulo anterior Fuimos allá Precisamente a una zona Donde nos atacaron dos malditos zombies gordos Nos atacaron dos malditos zombies gordos Y de alguna manera Pues bueno Tenemos que recolectar lo que es la madera Bueno, ni modo Creo que no se va a poder esto Creo que eso no se va a poder Así es de que voy a tener que destrozar todo mi Todo aquí Porque es que Bueno, a ver Si yo Si mal no me equivoco Si mal no me equivoco De hecho creo Creo Si mal no me equivoco Creo que no respawnean los árboles Ni nada de eso ¿Sí? Vale Fibra vegetal No Bueno, ya Está bien A ver Recoge esto Vale Agarramos esto Y de hecho necesitamos Construir De hecho necesitamos construir Una caja mucho más grande Necesitamos construir Una caja mucho más grande Porque la que tenemos Pues obviamente ya Poco a poco No hay suficiente para semillas Ok Vale Una fibra vegetal Dice que no tenemos suficiente espacio Para las semillas Pues bueno No, no, no Ay, Dios No lo puedo creer Ah, es que Es que estoy bien tonto Es que Es que estás bien tonto Chavit Es que estás bien tonto Hermano Pues como pretendes O sea Ay, ay, ay Como pretendes Hermano Poner una No, puede ser De verdad Como pretendes Poner una maldita Sí, pues sí Claro O sea Allí está Seguro que quieres Volar objetos Pues sí, güey Ya que Maldita sea Maldita sea Vale Perfecto A ver Esto qué es Ah, vale 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 A ver Supuestamente Creo Esto qué es Ah, vale Es piso Ok, vale En este caso Ah, mira Esto Bueno Entonces, bueno Les había comentado Que precisamente Necesitamos hacer Un directo De este juego Para que Pues de esa manera Podamos avanzar más Y que también Pues bueno No sean Los gameplays No se alarguen Pues demasiado Vaya, ¿no? O sea Necesitamos hacer Ese directin Para poder avanzar Mucho más rápido Vale Pues bueno Dice que aquí Está el jugador 4, 6, 9, 3 Ok Y se supone Que aquí Es donde estoy Yo, ¿no? Se supone Que esa es Mi casa ¿Esto qué es? Bueno Anteriormente Habíamos ido Aquí Y yo creo Que O fuimos Aquí La verdad Es que no me Acuerdo La verdad Es que no me Acuerdo Dónde fuimos Ok Esto Esto qué Significa Es que la verdad No sé Qué significa Ok Dice que Elige el modo De velocidad Vale Perfecto Pues bueno Vamos aquí O que Supongo que Ese es el nivel De peligro ¿No? Quiero yo suponer Que ese es el nivel De peligro Un pedo así Vale Pues yo creo Que vamos a ir aquí Independientemente De lo que es Independientemente De lo que es Este ¿Cómo se llama? Independientemente De lo que es La gravedad de peligro Pues bueno Vamos a ir aquí Yo sé que va a estar Muy complicado No llevamos muchas cosas Para podernos defender Pero igual Y puedo agarrar Algunas cosillas Podemos agarrar Algunas cosillas Porque bueno O sea De verdad De verdad Sería Sería algo Muy Muy así Exageradamente Realista Vale Exageradamente Realista Que los zombies Tengan armas Y te disparen Con las armas La verdad Vale chicos Pues bueno Ya estamos aquí Hay que tener Un poquitín De cuidado Aquí ha muerto Alguien ¿Eh? Mira ¿Y trae balas? Mira ¿Y trae balas? ¿Traerá balas esto? Vale Pues hay que tener Muchísimo cuidado Se necesita un perro Se necesita un perro Con la habilidad Me cago En todo Y obviamente Pues no puedo traer Al perro ¿Están de acuerdo? Creo que no puedo Traer al perro En la mochila ¿O sí? A ver ¿Puedo pasar Para acá? No No, no puedo pasar Aquí Vale No puedo pasar Por acá Tampoco Vamos aquí Aquí si puedo ¿Qué? Ay No puede ser ¿En serio? No puedo creerlo O sea Venimos aquí En balde A ver No, no creo Que haya sido En balde A ver Vamos por acá Hay que tener Cuidado Con los zombies Porque hay que recordar Que esos malditos zombies Apenas te ven Y ya no te sueltan Para nada Hasta que los mates Pues parece Que no podemos Entrar No chicos Parece que acabamos De gastar Un viaje Si Acabamos de gastar Un maldito viaje A lo tonto Chicos Han dejado Una caja De ayuda humanitaria Por aquí cerca Seguro que contiene Algo interesante Bueno A ver Vamos a ver Una entrega aérea Pues bueno Dice que puede contener Madera Piedra O un cajón O sea Que pedo Mira Tenemos 20 Podemos ir por el perro Que creo que nos cuesta Creo que nos costó Casi 30 Serían 50 Y luego otra vez 30 serían No No nos va a alcanzar Confis No nos va a alcanzar Chicos Ah bueno Igual y si A ver Vamos a ver Igual y si Igual y si Nos alcanza Para regresar A la casa Vale Igual y si Nos alcanza Para regresar A la casa Y volver a regresar A la base militar Por esa ametralladora Que la verdad No se de que nos vaya A servir Sinceramente Vale Supuestamente Me estaba diciendo Ahí la advertencia Que Que hay unos zombies Que son enormemente Gordos Verde Hay un jugador Aquí Güey Uy 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 Vale 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 Les quiero yo Bueno De hecho Aquí hay otro jugador Eh Que creo Que acaban De matar Chicos Este zombie No traía Nada Verdad Creo que Había otro jugador Que acaban De matar Precisamente Y es que Creo que La caja Me cago No ma Uy Ahí está El panzón Uy No 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 Pero ¿Qué dices? No 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 ¿Qué dices? No 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 sé Con cuál Corro Más Rápido No 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 Vámonos 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 No puede ser Vale Confis Pues bueno Creo que fue Creo que fue Mala idea Creo que fue Mala idea El ir ahí Dice No tienes suficiente energía Anímate Bueno ¿Y cuánto me va a costar esto? Guía de supervivencia Guía de supervivencia Ok Oh no Mancayu Vale Vale Amigo 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 Ah vale Y aquí Ya no tengo espacio Ah ok Vale Perfecto Ok Supuestamente esto me cuesta 90 pesos ¿No? O sea me cuesta 90 pesos Puede obtener cualquier recompensa Oh vale Ah Que esto ya expiró Wey What the fuck Ok Dice que me tengo que aventar un maldito video Para poder obtener cualquiera de estas cosas Pues bueno Vale Pues bueno Nos hemos chutado lo que es el video Y pues vamos a ver No se que me dieron No se que me dieron A ver Coger Ah vale 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 A ver Vamos a ver Ah Que mamon Wey O sea No mague Que falso se ve esto chicos Pero que falso se ve esto O sea Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Oye Le tocaron muchas cosas buenas No aquí no Aquí no Dale la moneda Chingue su madre O sea Wey De verdad En serio No lo puedo creer eh De verdad chicos Que no lo puedo creer De verdad En serio O sea Es que Es que Es que son tonterías Es que son tonterías Confis La verdad A ver Supuestamente A ver Vamos a ver A ver Vamos a ver Donde 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 Me puedo Creo que es aquí Ah si es aquí Mira ahí está Cogemos esto Vale Perfecto Que dices Es en serio Que nos estamos Miendo Chicos Que nos estamos Miendo Confis Que pedo Ya se trabó Ya se quedó Ya se quedó Chicos Ya se quedó Aquí No lo puedo creer Señores O sea De verdad Peor No puede estar Esto Vale Vale Chicos Pues bueno Ya estamos De vuelta Señores Ya hicimos Del baño Y todo El pedo Es que De verdad De verdad Que esto Peor No puede estar Chicos En serio No lo puedo creer De verdad No lo puedo creer Que me haya quedado Que me haya quedado Privado Ahí Haciendas Del baño Pero bueno En fin Hay que comer Lo que es esto Hay que primero Comer esto Vale Y ya después Nada más Ocupamos ¿Sabes qué? Voy a ocupar Una de estas Que realmente Pues te sube Bastante Y aparte Voy a usar Tantita agüita Vale Yo creo que Por el momento Igual nos podemos Aguantar con esto Esto Es que creo que Esto los podemos Llenar Creo ¿No? Vale Pues bueno En la cuestión Chicos Es de que Está un poco Complicado Lo que es Este rollo Está un poco Complicado Lo que es Este pedo Dice que Ya Según esto Ok Ya tenemos La madera Y creo que Ya tenemos Esto Igual ya La podemos Crear Caja Pequeña Vale Dice que Podemos Aprenderlo Vale Perfecto Y también Para crearla Pues necesitamos De esto Vale El huerto Aprender Esto que es La ducha O sea O sea La ducha O sea La ducha Dice Se usa Para estar Limpio Los enemigos Pueden Detectarte Por el Olor Ah Ah bueno Bueno Perfecto Pues yo La verdad Le voy Más Bueno Ya está Esto Yo digo Que mejor El huerto Porque Sinceramente El huerto Digo De alguna manera Pues nos puede Funcionar Para poder Plantar Cosas Ok Y esto Vale Perfecto Bueno Es que la verdad No quiero Agarrar más Cosas Sinceramente Sinceramente No quiero Agarrar más Cosas Vamos a ver Vamos a agarrar Aquí primeramente Vamos a agarrar Esto Oh Que si me lo puedo Llevar Pero no lo puedo Usar No lo puedo Usar Chicos Esto lo vamos A poner Acá Ah No Esto no Es aquí No No puedo Usar al perro A ver Igual podemos Hacer una cosa Ir y regresar Rápidamente Podemos ir y regresar Pero Necesito dejar También algunas Cosas Las cuales Pues bueno Tampoco no creo Que sea buena idea Por ejemplo Esto Es que de verdad O sea No puedo creerlo No puedo creerlo Es que en serio No lo puedo creer Chicos Pues bueno En fin Hay que ir Hay que ir de nuevo Para ver si de pura casualidad Podemos ocupar Ah A ver A ver A ver A ver De hecho A ver Vale Necesitamos de esto Y creo que de eso Si tenemos Necesitamos 10 de madera Y 10 de esas cosas A ver Vamos a ver Creo que de hecho Si las tenemos Si mira Aquí está Igual puedo poner Esto aquí Esto acá Y esto acá Vale Perfecto Y podemos Crear Creo que puedo Crear Lo que es Esta de aquí Pero no sé Si crearla Aquí adentro No Yo digo que Mejor la creamos Acá ¿No? O ya no se puede Crear acá Es que la tengo Que crear En un lugar Seguro Porque estoy seguro Que los zombies La van a destrozar Chicos A ver Vamos a ver Crear Tu inventario Está lleno Me cago En todo Me cago En todo Vale Dejamos esto Por un momento No ¿Sabes qué? Igual voy a dejar Esto Yo no sé Para qué Me puede servir Eso La neta Pero bueno En fin Vale Agarramos esto Le ponemos crear Vale Ya está creado Se ha añadido Banco de ¿Qué? Ah Vale 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 Que se ha añadido Acá creo ¿No? ¿Dónde está? Aquí No No es aquí ¿Dónde era? Aquí No Aquí tampoco Ah Aquí está Construir Lo puedo crear Mira ya ven A lo que les decía Mire Ven Vale Lo vamos a construir Ahí No me importa Vale Ya está A ver Recetas Oh Que aquí puedo Construir la madera We Oh Genial Vale Pues bueno En lo que eso está Chicos Pues bueno Vámonos directamente A lo que es la otra zona A ver si de pura casualidad Pues no hay nada A ver si de pura casualidad Ah Pero pues ¿saben qué? Ah Pero ya no puedo dejar más cosas A ver De hecho creo Creo que puedo crear Vale Necesitamos la madera Y eso Vale Creo que si podemos crear eso también Igual y nos puede servir Para tener más inventario ¿No? Vale Necesitamos esto Y necesitamos también la madera Vale Para crear precisamente Esta caja Que me recargo en la pared Compadre A ver Vale Vale pues bueno Esto ya no lo vamos a ocupar Y yo creo que esto también Lo vamos a dejar Vale Perfecto Ahora si podemos crearla Se ha añadido caja pequeña Vale Perfecto Que se ha añadido caja pequeña Construir Obviamente lo vamos a poner Lo voy a poner aquí Vale Ahí está Perfecto chicos La verdad O sea Esto está genial Vale Igual y dejamos esto Creo que la otra caja Ya está Este Creo que la otra caja Ya está llena Si Vale Entonces Igual y podemos agarrar Y dejar Pues bueno No dejar No 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 Dejar nada Porque Todo lo vamos a ocupar Bueno Igual y podemos dejar la madera Y podemos dejar esto Que igual y podemos crear otra caja O sea Igual y podríamos crear otra caja O sea Me pregunto Me pregunto si Por ejemplo En cuestión de la mochila O sea La hace más grande No Es que yo que sepa La mochila también tiene A ver Es que no sé Ay Es que no sé chicos La verdad es que no lo sé Vale chicos Pues bueno Ya hemos regresado Ya regresamos de nuevo A esta zona Se necesita un perro Con la habilidad O sea Es que de verdad Es que no puedo creerlo Chicos En serio Es que no puedo creerlo Otra vez esto En serio Ah Es que es de las latas Que Amigo Vale Perfecto Es que de verdad chicos Que no puedo creer esto O sea Es que Es que es imposible O sea Traigo Traigo El mugriento perro Y se supone Que tengo que crearle Tengo que crearle Una Tengo que crearle Una caja O una casa Para que pueda salir Y me pueda estar acompañando Y todo ese rollo Entonces Pues bueno No puede ser De verdad Que no puede ser Chicos En serio No avanzamos Realmente mucho Realmente no avanzamos Mucho Así es de que Pues bueno Vamos a ver Que más podemos hacer O ir a otro lado Vale chicos Pues bueno Vine aquí A lo que es La base De ASEAN No se Realmente Si haya jugadores Aquí Espero que no Y no tiene nada Güey No lo puedo creer O sea Trajimos un pinche Perro de embalde Que me ocupa Espacio Chicos Oh No Güey Precisamente Ahorita Precisamente Ahorita Se me Acabo No Puede ser No puede ser Me cago en todo No puede ser Chicos De verdad Eh O sea Bien pudimos Haber venido A saquear Esta zona Y se me rompe El hacha No chicos Esto de verdad No tiene buena pinta Señores De verdad Esto no tiene buena pinta No tiene buena O sea Justamente En este momento Se me rompe La maldita hacha Güey No Justamente En este maldito Momento Se me rompe La hacha Güey No puede ser Confis En serio Justamente En este maldito Momento Se me rompe La hacha A ver Vamos a ver Necesitamos Esto Necesitamos Tres de piedra Y tres de madera Lo cual No tenemos No puede ser No puede ser No ¿Saben qué chicos? Lo más seguro Es de que regrese Lo más seguro Es de que regrese Vale Pues bueno chicos Tuve que moverme De esa zona ¡Uy! ¡No! No puede ser No, no, no No, no Güey No Ya fuimos Ya fuimos Me tengo que mover No puede ser De verdad Güey Maldita suerte La de nosotros Chicos Y no podemos Regresar a la casa Confis No podemos Regresar a la casa Señores No podemos Regresar a la casa Por la simple Y sencilla razón No De que ya no tenemos Puntos para Regresar a la casa No puede ser Pues bueno Confis Tuvimos que regresar De nuevo a la base militar Tuvimos que volver A regresar aquí Porque ya no tenemos Y bueno Ya no tengo Lo que son Ya no tengo suficiente energía Para volver a caminar Bueno Para poder ir a la casa Y tuve que venir aquí Porque en la base Donde estábamos Pues bueno Resulta que era de un jugador Y luego Fuimos a lo que es La atalaya Y resulta que había Un montón de zombies Lo cual pues bueno Creo que de alguna manera Nos perjudicó Yo creo que este gameplay La verdad es de que No fue Muy buena idea Sinceramente Creo que este No fue muy buena idea Entonces Este Pues bueno Yo creo que Vamos a tener que Dejarlo aquí Chicos Sinceramente Yo creo que vamos a Tener que dejar Aquí lo que es Este gameplay Porque Como se llama Vamos a tener que Dejar aquí Lo que es este gameplay Porque la verdad Es de que Lo dudo muchísimo Que podamos ir A algún otro lado Espero que de alguna manera Pues bueno Podamos sobrevivir Y en el próximo En el próximo gameplay Que suba Ya se habian De este videojuego Pues bueno Obviamente En teoría Ya debería de estar Otra vez nuestra energía Al 100 Y para poder crear Lo que es la hechuela O bueno En este caso Lo que es la hecha Para romper La puerta De ese compi Para romper La puerta De ese compi Si no es Es que Es que de verdad Es que es un poco Extraño chicos De verdad Es un poco extraño Porque De alguna manera No han ido a mi casa A saquearme O sea Realmente no han ido A mi casa A saquearme Pero bueno En fin chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy señores La verdad es que No tuvimos mucha suerte Sinceramente No tuvimos muchísima suerte Trajimos a un perro Que no sirve Para absolutamente nada Así de que Pues bueno Mis queridos confis Muchísimas gracias Yo creo que Hasta aquí vamos a dejar Lo que es este gameplay Del día de hoy Y ya sea bien Pues bueno Ya estaremos subiendo Otro Donde estaremos visitando Un poquito más de lugares Ir más reforzados Obviamente Y pues a ver Que más podemos hacer ¿Vale? Así de que Pues bueno confis Espero que te haya gustado Lo que es este gameplay Hasta aquí lo vamos a dejar Y si fue así Pues bueno Ya sabes Un like todo Rico Y nos agradece bastante Porque ayuda muchísimo Y alegrito a mi corazón Así de que Pues bueno Mis queridos confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pish Y nalga derecha Yo soy el chavit Y nos vemos Hasta la próxima confis Recuerda seguirme En mis redes sociales Que las vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Y de verdad chicos Espero que se hagan presentes Esos super likes Que pues bueno Ya saben Que me ayudan muchísimo Muy bien Así de que Nos vemos Muchísimas gracias Por todo el apoyo Arigatikoseimas Y hasta la próxima Bye bye Maldita sea Bueno mames Ahora si fueron Puros viajes inútiles Compadre Puros viajes inútiles Me cago en todo